Música Hola colegas, acá estamos de vuelta en Tsukute, Sálvame Vamos a continuar con este lesplay, vamos por la parte 2 Mi nombre es Lai, pero los que no lo conocen Y vamos a continuar con este lesplay Continuar Bien ¿En qué nos habíamos quedado? ¿Cómo era que se usaba esto? Llave de la bodega Estuvo... Ah, los cristales Debo poner... Bueno, no me acuerdo cómo era que se usaba Pero no me acuerdo el mapa siquiera ¿Dónde tenía que poner las piezas? ¿Qué hay acá? Ah, mira, era por acá ¡Ajucha, su madre! Me asustó la caja de mierda que se cayó Está cerrado Bien, hay un temita Ah, mirá, voy a guardar acá ¿Por qué vas a guardar? Listo De acuerdo, acá estoy más cerca Porque acá va a salir el desgraciado Pero yo tengo que esquivarlo, creo, y meterme igual O no sé La puerta está cerrada Pero mirando de cerca tiene dos agujeros esféricos en ella Bien Cristal rojo Listo El cristal rojo ha entrado en el agujero Y... Falta el otro Y ahora, pum, me sale el screamer en la cara Ahí viene Se viene, se viene, se viene Parece que la puerta se abierta Ahora corre Corre Eh, no, fuck Corre Corre, 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 corre ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Yo calculo que debo entrar acá y mover esto A ver, celular Camarita del conchi siempre lo usaba Aceite para ensaladas No sé para qué sirve esa mierda Tuvo de hierro Luego voy a pegar un tubazo y listo Camiseta amarilla Tiene números escritos en ella Llave de la bodega Celular Vale, la bodega no sé cuál mierda era O si la usé No sé ni para qué la tengo A ver Quizás esto Con esta llave de la bodega Llave de la bodega No, no sirve Bueno ¿Dónde pueden te esconder en la cama? No ¿Dónde voy a dar una acá? ¿Será que tengo que...? Entra, vamos Quizás lo debo meter acá Que venga, esquivo acá Y me voy No sé Amigo Hijo de su madre Esto fue lo que decía Corre, 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 corre Cómo mierda Hago para esconderme ahí Además Solamente hay un pequeño espacio ahí Puta madre A ver Me mata de un golpe la mierda encima No, esto me confundí Creo que debo meterme En el Fuck En el En el casillero Ese, en el local que estaba abierto Y esconderme ahí Supongo Vamos a intentarlo de vuelta Vamos Creo que no es tan largo El otro no es tan largo Pero tiene un DLC Como dije Vendría a ser algo así Como una especie de DLC O sea, una continuación Por acá Me meto acá Listo Corre, 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 corre Ok Ahora Giro Vengo Me meto Listo Adiós No No Oh Listo ¿Para qué vine aquí? Esto no se abre No se abre No se abre No se abre ¿Para qué carajo entré acá entonces? Ah, el tubo Debo romper esto Oh, sí Mira Listo El espejo se ha roto en pedazos Por el tubo de hierro Había una llave oculta detrás del espejo Has obtenido la llave del dormitorio del segundo piso Ok Bien Me gustaría ir a guardar antes de que me ataque el monstruo Bien, gracias Vamos acá Guardamos Ahora debo volver al segundo piso Está cerrado Para el segundo piso ¿Cuál es? Este no es el segundo piso ¿Está abierto? ¿What? ¿En serio? Ah, la mierda Qué fácil Has obtenido Una key Hay otra puerta Acá no puedo abrir nada ¿Esto qué? ¿Qué? Ah, no hay nada en su interior No puedo abrirlo El monstruo no se habrá metido acá, ¿no? Esto estaba cerrado No creo que está aquí dentro Está abierto Oh, le he dicho la vuelta Tu partida se ha guardado Llave de la bodega Tudo de hierro Llave del tercer piso Para, eh O sea que la bodega No fui a la bodega Entonces Me está en la cabeza Llave del tercer piso ¿Pero cuál es la bodega, eh? Porque si no No puedo abrirla Dice No se puede abrir Ok ¿Qué carajo aquí? Ah, mirá Acá no hay No Ay, no vi si se puede romper Eso con el vid Tengo el tubo de Ah, sí lo tengo A ver No puedo usarlo, ¿no? No Mirá, por acá no hay nada Aquí Un queso ahí Partido Mirá, acá no hay nada Debo recordar que esta zona Ya no debo regresar Acá hay un baño Está en la mierda Sorrenda ¿Qué hay acá? A ver, ropa en su interior Y ropa en su interior Vale, acá ya no hay más nada Bien, acá no sirve de nada Regresar aquí al Este lugar no hay nada ¿Dónde estará la bodega? Es el tema Porque si la hubiese usado La llave Se va del inventario No se queda ahí Y me pregunté ¿Qué pasará si me voy? Yo guardé, ¿verdad? Renderé y me volví a la casa No te rindas No debes rendirte Porque quieres renunciar A estas alturas Intenta de nuevo Fuérzate más Tú puedes hacerlo Nunca me rendiré Bueno Tus palabras de aliento No me sirven de nada Pero bueno Eh Voy a explorar No, joder Acá no puedo ir Es una cosa Voy a venir aquí Voy a ponerse de acuerdo de vuelta Listo Voy a venir acá Voy a ver si Se puede entrar en la otra puerta de acá Que no sé si había Esta la de ahí Esta la de acá Ah, esto que decía Donde estaba el El diamante rojo Acá no puedo ir Así que la bodega debe estar El tercer piso Puta Me pasa de largo esto Porque si no Ni idea Donde está la bodega Por acá Vamos Uy Está re oscuro Acá la puta madre No veo una mierda Eh Yo no ¿Qué? ¿Me trabé con algo ahí? Ni lo vi Eh No, espérate Que voy a subirle el brillo Porque no veo ni mierda Ah, hay una cajita Ahí no la había visto Vale, no hay nada No se puede abrir No se puede abrir Bien No están cerradas Simplemente no se pueden abrir Ok Está cerrado Y está cerrado Está cerrado Esto no sirve para nada Tampoco Entonces es aquí No la abrí No la abrí Tampoco la abrí No se puede abrir Cono ahí Ah No se puede abrir ¿Qué onda? Cámara digital Aceite para ensaladas ¿Para qué carajo Servirá el aceite? Más que para No sé Prender fuego Algo Llave del tercer piso Tubo de hierro Camiseta amarilla Llave de la bodega Celular La verdad es que Ahora no sé qué hacer ¿Eh? No se puede abrir No se puede abrir ¿Este es el tercer piso? Llave del tercer piso Dice Pero no dice ¿Dónde? Está cerrado Que Oye Si no es por acá ¿Para dónde es? Está cerrado ¿No es ahí? ¿En serio? Tampoco Tampoco ¿Qué hay acá? No se puede abrir ¿Has obtenido la llave del locker? ¡Ay la puta! Ah Ok Ya entendí La llave del locker Supongo La que está ahí arriba Ojo mierda Supongo que cuando hable el locker Me va a saltar algo en la face ¿Verdad? Eh ¿Qué? Llave del locker ¿De qué locker Entonces Si no es este Oye Oye Creí que era el de acá ¿Qué onda? ¿Cómo de mierda esto? Esto no es Esto tampoco La llave del locker No se puede abrir No entiendo ¿Qué locker Entonces? Acá no hay nada ¿Para qué puedo entrar ahí? ¿Y acá? Está cerrado Ah Mira no vi eso Ay Eh Eh Me gustaría un guardado Me gustaría un guardado Tengo miedo de regresar Acá no sé si había un guardado Sí Que había guardado Por la duda De lo que me aparezca Dentro de esa puerta Vamos Ajá Esto no puedo tocarlo Esto no puedo tocarlo Hay una hoja de papel Entre el mueble Tres Cuatro ¿No jugaste esto en el inicio? ¡No! Esto era del Sí Esto es del prólogo De cuando iniciás ¿Se acuerdan de la parte uno Del prólogo Que después van hacia allá Y la encuentro muerta No sé qué Y le cortan la cabeza ¿Una? Está abierto Es acá Mirá Sí Era aquí Mirá Ay La puta que nos parió Has obtenido La llave del corredor ¿Eso fue todo? ¿Ningún screamer? No sé de qué corredor Creo que habla Voy a bajar Voy a guardar de vuelta Es raro que no me haya saltado Un screamer en la zona oscura No es que quería que me salte No algo en la cara Pero Lo hubieran aprovechado El ambiente ese Para que me ¡Bum! No sé Algo Un ruido de caja No sé Bien Corredor ese del caja Supongo Llave del corredor La que conduce Al anexo ¿Eh? ¿Qué anexo? ¿De qué habla? Llave del corredor Que conduce Al anexo ¿Anexo? ¿Qué mierda es un anexo? ¿Eh? ¿Y a qué se refiere Con anexo? A anexo A anexo Esta mierda Llave del corredor Llave del corredor La que conduce Al anexo Bueno Aquí no es Por aquí Evidentemente tampoco ¿Será por dónde vine? ¿Será el Abajo? Llave del ¿Dónde conduce Al anexo? Anexo ¿Qué carajo Es un anexo? ¿Eh? No, esperen Acá estoy de vuelta Veamos Llave del corredor La que conduce Al anexo ¿Anexo? Según No hay nada ¿A qué raro se puede ver eso? Según la wikipedia Es algo que Que se une con otra cosa A ver Aquí está el mouse de ahí Acá 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 está el monstruo de mierda No hay nada Para que se une con otra cosa Acá ¿Qué hay? A ver Esta mierda Acá solita Por eso la ledero Lo tengo en la cabeza El número blanco Es el anexo No hay nada Acá no puedo volver Al anexo Al anexo Al anexo Acá no creo que sea Esto no me dice Que está cerrado Esto Ay mierda ¿Dónde se está Refiriendo Esta mierda? Me da miedo Vale No hay nada A ver aquí Oh era aquí Mirá Oh Al anexo ¿De qué? Conducía esa mierda ¿Viste? Si nunca estuve ahí Voy a poner llave De la primera planta Y listo ¿Viste? Me lo hacía más fácil Ah Anexo Porque une esto Con otra cosa ¡La puta! No, 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 no Corre, 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 corre Escuché justo la puerta Que se abría ¡Me va a matar! Fuck No vi una puerta Del otro lado ¿Eh? De lo peor Menos que guardé Justo aquí Corre, corre Sin detenerte El cabrón Se mueve rápido Oh No me sigas, ¿no? Está cerrado No se puede abrir ¿Qué estás haciendo aquí? Che, es horrible La cara del pendejo Ahí, no jodas Mirá, pobre tipo Lo que lo hicieron ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vine Yo vine aquí Por una apuesta Vine aquí Con un amigo Pero yo Yo perdí a mi amigo A mitad del camino ¿Estás buscando a alguien también? Estoy aquí Porque estoy buscando a mi amiga Pero este lugar Es muy peligroso Lo mejor es irnos Lo más pronto posible No, no puedo Dejarlo solo Tienes razón Traeré a tu amigo Si me encuentro con él Ella Eso sería de mucha ayuda Me llamo Sano ¿Qué gracias? ¿Qué gracias? Fuck you Sano ¿Qué está ahí? ¿Qué hay? ¿Un plasma ahí, boludo? ¿Qué es eso? Tuvo de hierro No Camisa amarilla Celular Cámara digital ¿Querés que te hace alguna foto? No tengo rollo ¿Qué coño? ¿Qué por abajo? Está cerrado Es un sótano No sé qué es esa mierda ¿Y arriba? Un checkpoint Tengo otro piso para explorar No, no puedo Cliquear en la puerta Que bonito Ni se que me dice de nada El juego está No sé cómo decirlo No sé cómo categorizarlo Es como que no está Muy bien hecho Y historia Tiene una historia tonta Es como que sirve nada más Para asustarse La verdad De juego mejores Así nada lo digo La verdad Hay tablas clavadas En la puerta Y hoy no tengo un tubo ¿Viste? La saco con eso No, no sirve ni cagando Nacha agarro ¿Viste? No sé Tengo que entrar aquí Está cerrado Eh, vale No puedo entrar ahí Aquí no puedo hacer nada Qué raro que esta puerta No me dé Opción de cliquearla No tengo nada Qué raro me dé la opción De clicar esa puerta Sí, esto acá Ah, puedo entrar aquí ahora Sí, acá cae El cajón está cerrado Vale, todo está cerrado acá Allí se ha encontrado Un libro de cuentos Oh, qué interesante Me voy a poner a leer un libro Mientras estoy en esta casa horrible Era hace una vez Que existió un malvado dragón Que devoraba a seres humanos Miren los dibujos de mierda Con el fin de proteger a su pueblo El rey y tropas Para que mataran al dragón Miren esa mierda Cuatro dragones fueron capturados Y encerrados en jaulas Después de ver a los dragones El rey dijo ¿Qué es lo que han hecho? El dragón rojo es malo Pero el azul no lo es Como resultado Los dragones azules Fueron puestos en libertad Y desaparecieron rápidamente En el cielo En ese momento Un gran El resto de la página Ha sido arrancada ¿Por qué? Seis, cuatro, siete, tres, once Sí, para No quiero leer esta mierda otra vez ¿Has obtenido Una escalera? ¿Me llevé la escalera? A la mierda Eh ¿Esto qué es? ¿Son dígitos? ¿O qué mierda? A ver, lo voy a anotar por las dudas Eh Donde lo anoto Tengo tantas cosas aquí Veamos Seis Eh Simbolitos Como que falta un número creo Cuatro Simbolitos Siete Tres Once Bueno, sé para qué es eso ¿Y qué agarré? Aceite para salada Se escalera Una escalera Esto no puedo abrirlo No lo pendejo Está cerrado Bien, tengo una escalera ¿Qué hago con la escalera? La tiro acá Has utilizado la escalera Eh Hay una llave en su interior Oh, se desvaneció Has obtenido la llave del cajón Ay, la concha de su madre Ah Una cabeza No, no No, es una cabeza No, no ¿Será la amiga? Esto es horrible ¿La amiga de Sano? De él Sano Sano Encontré una cabeza ¿Es tuya? La partida se ha guardado Le voy a bajar de vuelta Supongo que es la amiga de él Va a llegar a estar remuerto ¿Y por qué no vino conmigo? Entre dos somos mejores Me lo voy a quedar Tocando un rincón Gracias No me dijo nada Bueno El cajón está cerrado Ya el cajón El cajón está abierto Eso tenía una llave ¿Llave de qué? Para el anexo Del primer piso ¿Cómo lo tiene con los anexos? Me cago en su madre Eh ¿Este será? Sí Has obtenido Un lubricante A la mierda Hay cinco botones Usa el mouse Para hacer clic En las respectivas imágenes El mouse ¿Qué mierda esto? Rabi Parece que en ese orden No es el correcto Eh Bueno Me dieron en la mierda El código Que es seis No sé qué Cuatro No sé qué Siete No sé qué Tres No sé qué Once Pero no No me habla de animales ¿Qué me habían dado? Un lubricante Eh ¿Querés que usemos un lubricante? Ah No sé ¿Para qué carajón Necesito un lubricante? ¿Qué debo lubricar? ¿Qué debo lubricar? Aquí ya estuve ¿Qué hay en el tercer piso? No recuerdo Eh No Acá no hay nada Que de lubricar Está cerrado No hay nada 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 Con el lubricante La saco ¿Qué carajón El lubricante? El lubricante Lubrica ¿Pero qué? ¿Qué debo lubricar? O sea Acá La cabeza ¿Viste? No Ni se atreva a tocarla ¿Qué? No se me ocurre En qué mierda Usar el lubricante ¿Eh? ¿Debería volverme? ¿En esto quizá? Hay cinco botones Usa el mod para hacer clic en las repetidas imágenes Clic 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 Parece que no es el orden correcto Bien Clic 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 Vale Voy a estar así dos horios ¿No? No 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 salí Puta Wee Bueno Yo 25 minutos grabando Así que creo que puedo dejar la parte hasta aquí Así que bueno Hasta acá que llega la parte 2 Nos vemos en la próxima Gracias por ver Espero que les haya gustado Ya en la próxima parte vamos a ver que mierda hacemos con el lubricante Donde nos lo metemos Así que bueno Nos vemos Y adiós Donde nos vemos